Buenas amigos, ¿qué tal y cómo están? Sepan disculpar, pero... Iba a grabar un especial para Halloween Y justo se cortó la luz en mi casa Está todo apagado No sabemos que puedo haber ocasionado esto Pero bueno, habrá que esperar ¿Y eso? Mi piano sonando Estoy solo en casa, justo Mis papás se fueron Está dando miedo esto Estoy flipando ¿Listo? El piano me ha escondido Encima, ¿qué siento? Mi oso de la infancia Genio No entiendo la verdad Mi puerta está abierta Ahora sí que tengo miedo Ahora hay que averiguar quién es Mi voz No entiendo la verdad No entiendo la verdad Mi voz Sonido Sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!